Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCNLib. Mi nombre es Dani y hoy vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. En el vídeo de hoy vamos a estudiar sustantivos y adjetivos. ¿Empezamos? Ya sabemos que con el verbo ser utilizamos adjetivos. Los adjetivos son palabras que explican, que describen las características de un sustantivo. Pequeño, turístico, famoso, bonito, feo. Los adjetivos tienen masculino y femenino y también tienen singular y plural. Pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas. Cuando el sustantivo es femenino, singular, por ejemplo, Barcelona, el adjetivo que lo acompaña también es femenino y singular. Por ejemplo, Barcelona es pequeña. Y cuando el sustantivo es masculino y singular, por ejemplo, hotel, el adjetivo que lo acompaña también es masculino singular. El hotel es pequeño. Y cuando los sustantivos están en plural, los adjetivos también están en plural. Las playas son pequeñas. Los parques son pequeños. Importante, cuando el sustantivo es singular, utilizamos la tercera persona del singular del verbo ser. Es. Y cuando el sustantivo es plural, utilizamos la tercera persona del verbo ser. Son. Ahora vamos a leer un fragmento del texto de Dawei. Vamos a ver las palabras que están subrayadas en negrita. ¿Sabes para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? Valencia está bastante cerca de Madrid. El hotel es bastante pequeño y muy moderno. Barcelona es muy famosa y turística. Es muy bonita, antigua y tiene monumentos que son muy conocidos. La Sagrada Familia está en Barcelona. Y es una iglesia muy especial del arquitecto Antonio Gaudí. El Parque Güell es muy grande. Bueno, pues las palabras subrayadas, las palabras que están en negrita, se llaman adverbios. Estos adverbios se llaman de cantidad. Son adverbios de cantidad. Y sirven para indicar la cantidad o el grado de las palabras a las que se refieren. Ahora vamos a ver su significado con algunos ejemplos. Barcelona es muy turística. Quiere decir que tiene muchos turistas. Barcelona es bastante turística. Tiene turistas. No muchos y no pocos. Normal. Barcelona es poco turística. Significa que Barcelona tiene pocos turistas. ¿Qué tal? ¿Podéis escribir vuestros comentarios en el vídeo? ¿Cómo es vuestra ciudad? ¿Dónde está? ¿Es muy, bastante o poco turística? Ya sabéis, podéis utilizar todo lo que hemos estudiado hasta ahora para hablar de vuestra ciudad. Os esperamos en todas las redes sociales de BCNLib. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!